Gracias por ver el video. Manuel Villalobos, vamos presentando este espacio, un espacio que nosotros decimos pequeño, también un espacio donado, creemos que es un espacio donde fue creado por gente del norte de Salta, de Argentina al norte, y comenzó más o menos aproximadamente en el mes de mayo con un grupo de profesores inquietos, vamos a decir, y que hemos denominado a este ciclo, el de vino, una charla. La idea de juntarnos, empezar a hablar sobre la pandemia, que era lo que nos estaba pasando, y luego empezó temas y temas, y no solamente gente de Salta empezaron a entrar a este grupo, sino amigos de otras provincias y luego amigos de otros países, primero vecinos y después de países latinoamericanos y hasta de España también, como ahora José, y la semana pasada tuvimos a Teresa Comte Grau, con nosotros. Y entonces este grupo a medida que fue creciendo necesitábamos una identidad, y a esa identidad la hemos denominado Ñabu, que en lengua quechua significa ojo y garganta, en el sentido de vernos y hablarnos y escucharnos también, es decir, un espacio de amigos que por la virtualidad que nos ha presentado este momento histórico, nos ha abierto, no esta capacidad de poder vernos aunque sea virtual, pero también escucharnos. Y eso quiere ser nuestro encuentro de vino, un grupo de amigos, con una buena copa de vino, juntarnos un viernes, hablar sobre un tema, y también poder ir creciendo a partir de ese tema y de la amistad. Así que a todos bienvenidos, la dinámica de estos encuentros es un exponente que habla aproximadamente entre 25 o 30 minutos, y después le llamamos un espacio de resonancia, aquello que nos ha quedado, aquellas preguntas, y aquello también que queremos decir desde nuestra situación. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar en este Divino 31, ya 31 encuentro, y bueno, lo escuchaba José Ramón de España que dice que quiere seguir participando en estos encuentros, igual a todos invitados, pero este ciclo, este año, justamente este encuentro es el penúltimo, después nos queda el último encuentro con nuestro amigo también de Venezuela, Rafael, Rafael Luciani. Rafael Luciani, exacto. Así que Rafael estará el próximo viernes con nosotros, hablándonos sobre el sínodo de la Amazonia. Sí, seguimos esperando a Manuel y bienvenido a todos a este encuentro, encuentro entre amigos y con un buen vino. Claudio, una pregunta, yo es que me enteré a través de unos compañeros de la Fundación Diálogo, me enteré del link, del enlace, pero bueno, si no tuviera ocasión de comunicarme con ellos, ¿de qué forma me podría llegar el enlace? Bien, te paso la página de Facebook de Ñaui, para que en Facebook puedan buscar Ñaui, y ahí nosotros ponemos los encuentros y el link para que puedan ingresar. Vale, perfecto. ¿Cómo se escribe? Ahí lo voy poniendo. Norma Di Paolo de Santa Clara del Mar quiere entrar. Bien, yo no estoy recibiendo el pedido de ingreso de ella, por eso no le estoy dando permiso, porque no veo el permiso que quiere ingresar, me parece extraño, por eso. Hola Gerardo. Ahí está. Bienvenido Manuel. ¿Cómo estamos? Encontré tres páginas que se llaman Naui, ¿cuál será? ¿Cómo es el logo? El logo es... ¿La Comunidad en Diálogo Intercultural esa? Exactamente. Esa es. Gracias. La que está dando a Lucas Sanz ahí. Justamente la que tiene Lucas, de Brasil, ese es el logo. Naui, Diálogos. Muy bien, muchas gracias, muy bien. Por nada, José. Cualquier cosa ahí en el Facebook, estamos respondiendo, subiendo el link de los viernes. Gerardo, ahí está Manuel, así que te dejamos el espacio a vos para presentarlo. Bueno, es un gusto para mí presentar, para los que no lo conocen, a mi gran amigo Manuel Villalobos Mendoza, que es latinoamericano, como nosotros, aunque vive del otro lado, se ha ido con los gringos. Pero nuestra cultura, con lo bueno y lo malo que nuestra cultura aporta. Manuel es un sacerdote claretiano, doctor en Biblia, que tiene un centro de formación bíblica en Chicago, en donde, sobre todo, se acompaña a muchos hispanoparlantes. Manuel, es un libro interesante, Cuerpos Abyectos, que aquí en nuestro país fue editado por Claretiana y en España por El Almendro. Y en este libro, que es una aproximación desde las nuevas teorías de género al relato de la pasión según Marcos, Manuel nos introduce en la problemática de muchas personas que se sienten del otro lado. Le valoro muchísimo a Manuel que haya elaborado esta hermenéutica del otro lado, haciendo lo mismo que hizo Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Que a partir de autores de su época, como Plotino en el primer caso y Averro en el segundo, llegaron a Platón y a Aristóteles. Y Manuel, tal vez a partir de Judith Butler, ha ido a tantos autores contemporáneos como Julio Cristeva, Emmanuel Levinas, Gloria Anzaldu, Michel Foucault y tantos otros que no vienen del mundo de la teología, sino de la psicología, de la sociología, de las humanidades. Pero Manuel sirviéndose de muchos conceptos de ellos, como el de cuerpos, como el de abyecto, como el de rostro, como el de facultad, como las dinámicas del poder, va analizando los textos bíblicos, dándonos nuevas luces, mostrándonos aspectos que tal vez la mayoría de nosotros no hubiéramos nunca descubierto. Y lo que más le valoro a Manuel es que en su hermenéutica, del otro lado, pone el cuerpo, pone su propio cuerpo, porque parte de relatos autobiográficos o de biografías de personas concretas y entonces relee a algunos personajes de la pasión, según Marcos, desde estas biografías. Y es tan atrevido este Manuel, ya los que no lo conocen lo van a conocer, que es capaz de ponerle nombres a algunos personajes anónimos de Marcos. Y entonces habla de Rebequita la malcriada, de Nachito el machito, y de otros que, bueno, él ya seguramente irá ilustrando. Pero, sinceramente, yo creo que su hermenéutica del otro lado nos permite a muchos reconocer nuestros otros lados, porque quien más, quien menos, todos en algún momento, en alguna circunstancia, nos hemos sentido o nos hacen sentir del otro lado. Y su hermenéutica nos trae mucho consuelo. Me gusta siempre repetir aquello de la Dei Verbum. Las Sagradas Escrituras contienen, yo diría testimonian, verdades de salvación. Y Manuel, con su hermenéutica del otro lado, logra encontrar elementos salvíficos en muchos relatos que muchas veces hemos leído simplemente como cronologías. Así que ahora lo dejo a Manuel, que va a hacer una, me dijo, pequeña exposición, y después vamos a tener tiempo para preguntas, intervenciones. Agradezco, sobre todo a Manuel, porque está pasando por una situación de COVID propio, y porque ha perdido a dos familiares muy cercanos en estos días, también a causa de la pandemia. Y, sin embargo, se ha hecho tiempo para acompañarnos. Gracias, querido Manuel. Gracias, hermano. De verdad que, bueno, con esta presentación parece que estás presentando a alguien más. ¿Será porque siempre una de las cosas de las personas, las secuelas de haber sido oprimido es el habernos negado también la voz, la conciencia histórica, de decir nunca soy digno, nunca soy, ese no soy yo, ¿no? Siempre como que tratamos de ver más a otras personas, el no tener palabra. Gracias, Gerardo, de verdad, por esta oportunidad y por este espacio, y gracias a ustedes. Y, bueno, veo a algunas personas de caras conocidas, y me conforta que esté el doctor Ariel Álvarez, por si tienen alguna pregunta bíblica, con él. Vayan con él. Lo que voy a tratar de hacer es solamente presentar un poquito el libro, lo que yo intentaba hacer. Primeramente, con esta finalidad de tomar la Biblia, no como eventos históricos, parto desde ese principio, porque hay bastantes redacciones, la crítica textual siempre está en conflicto casi con todo. Entonces, realmente, muy difícil tratar de decir exactamente sí, qué sucedió, qué no sucedió. ¿Por qué Marcos? A mí me llamó mucho la atención siempre Marcos, desde mi infancia, y me llamó mucho la atención por la manera en que él presenta la historia de Jesús. La historia de un Mesías totalmente fracasado, totalmente vulnerable, totalmente precario. En contraposición, claro, de la teología y de la cristología de Juan, ¿no? Entonces, aunque muchas personas han querido ver en la muerte de Jesús como la muerte del hombre heroico, de la muerte de la cultura griega, donde el héroe muere estoicamente, sin quejarse, yo no creo. Yo creo más bien que Jesús muere, como yo lo argumento en el libro, muere vulnerable, penetrado desde el punto de vista psicológico, muere prácticamente como una persona sin honor. Y bueno, entonces, eso fue lo que me llama mucho la atención de Marcos. Y también la otra cosa, que hablando del cuerpo, también yo estaba fascinado con el cuerpo, porque siempre en la tradición católica, como que hacemos teología sin tener en cuenta el cuerpo. Entonces, tenemos que comenzar a recuperar el cuerpo como una manera de sitio teológico y de sitio también de interpretación. Como que nos comimos mucho la idea de que el cuerpo es malo, el cuerpo solamente sirve como ascesis para llegar a, bueno, allá la idea ejemplar, allá nos hemos cautivado con Platón, no nos hemos sabido integrar más bien la visión judíosa del cuerpo como una totalidad. Entonces, yo creo que partiendo del cuerpo, pues nuevas interpretaciones pueden surgir. Entonces, viendo el cuerpo de Marcos, a mí me llamó mucho la atención que no tuvieran infancia narrativa y que tampoco tenga historias pospascuales elaboradas, bueno, se pueden argumentar a lo mejor algunas, como que no tenía ni pies ni cabeza. Y desde el siglo II, Marcos, verdaderamente para algunos padres de la iglesia, era eso, un torso. Y por qué me llamó la atención? Porque ya desde aquí hago una crítica de toda la sociedad que siempre está tratando de normar todos los cuerpos, de normar cuerpos completos, de normar cuerpos que tienen que estar íntegros. Y cuando un cuerpo, ya sea por su condición física, no responde a las expectativas del cuerpo que tiene la sociedad, pues siempre hay estigmas, siempre hay marginación. Y por eso aquí utilizo mucho a la antropóloga Mary Douglas, la Mary Douglas con la idea del cuerpo, de que el cuerpo es como funciona, como en la sociedad. Siempre hay cuidado en cuestión de orificios, de fronteras. Entonces, si hay un cuerpo que es sagrado, que es el cuerpo del Evangelio de Marcos, que no tiene infancias narrativas, que no tiene pies, que no tiene historias pospascuales, entonces como que a mí se me hizo bastante atractivo acercarme al Evangelio de Marcos desde esta óptica, desde la óptica de decir, bueno, a lo mejor el pobre de Marcos también, por muchos años, ha sufrido la maldición de la cenicienta, ¿no? No fue muy atractivo para los padres de la iglesia, como que apenas es que ahorita está resurgiendo con la nueva hipótesis, la nueva teoría de que posiblemente sea el primero evangelista que nos trae la historia de Jesús. Entonces, eso es lo que intenté, recuperar una manera del cuerpo, y el haber estado aquí en Estados Unidos también me ayudó a encontrar mi propia voz. Desfilaron muchas personas, muchas hermenéuticas, pero de alguna manera siempre ese sentido de orfandad, de no tener logos, o como dirían nuestros ancestros aztecas, no tener el insochit, incuícatl, el rostro y el corazón, como manera de acercarse a conocer verdad. Entonces, también como que, como que aquí, al ser expuesto, o al ser educado en esta ambigüedad del norte, juego con esta idea del otro lado, también como que me abrió un poquito la mente para abrazar precisamente esta ambigüedad, porque regularmente la gente también quiere ubicar o poner a alguien en su lugar, ¿no? pero ¿qué pasa cuando ese lugar está, no es sólido, no es estable, ni geográficamente, ni psicológicamente? ¿Cómo abrazar esa dualidad? Entonces, recuerdo y utilizo prácticamente la autobiografía, primeramente, como una manera válida de darle voz a mucha gente que de lo contrario no va a tener voz dentro del espacio académico. Entonces, traigo muchas historias ciertas, todas verdaderas, ya sean personales o de personas que me, que he conocido esas historias de primera instancia, como una manera no solamente de acercarme al texto, sino también una manera de darle voz a los que no tienen voz, pero no convertirlos tampoco como este, como si fueran sujetos de mi propio discurso, más bien que sean esas voces las que hablen por sí mismas, ¿no? Entonces, esto fue una manera de utilizar la autobiografía un momento en el primer, en el primer capítulo y con la autobiografía también situarme para decirle al lector desde dónde estoy leyendo. Estoy leyendo estos textos de la pasión de Marcos de personajes que desde el punto de vista mío yo veo que transgreden género, transgreden este, no, o no realizan bien su género y son cuerpos prácticamente que, que, que son muy ambiguos, que no, no son bien clasificados dentro de la misma narrativa del Evangelio de Marcos, ¿no? Entonces, el primer capítulo es lo que pretendo dar a entender mi ubicación y también reconciliar con, con mi propia historia de mi propio cuerpo. Este, en México siempre a la persona que, que no realiza bien su género y, porque, recordemos que para Judy Butler el género es performativo, nadie nace hombre, nadie nace varón o nadie nace mujer. Este es un acto que se va a ir dando en el transcurso, bueno, de lo que ella va a llamar este, actos performativos y, cuando uno investiga también cuestiones de masculinidad, por ejemplo, en el siglo I, también se da cuenta de que no era suficiente haber nacido hombre o varón, que era también el, ¿qué hace quién con el cuerpo? Con el cuerpo se hacen cosas, entonces, como que esas mismas categorías también estaban presentes en el siglo I, ¿no? Entonces, en el primer capítulo pretendo precisamente ver cómo siempre ha sido situado del otro lado. En el principio, en el principio pensaba que estaba situado en el otro lado porque vivía del otro lado de un río, ¿qué pasa? Entonces, yo tendría como seis años cuando estaba jugando con otro amigo y mi hermano me dijo yo creo que tú eres del otro lado y entonces la verdad es que yo nunca supe a qué se refería con ser del otro lado. El simple hecho de estar jugando con mi amigo le hizo pensar a mi hermano que yo era del otro lado y le dije no, nuestra casa no está del otro lado del río. Pero dentro uno intuye de que no estamos en el mismo lado efectivamente aunque estemos físicamente. Entonces, en México las personas que no hacen bien su género o que no responden a la heteronormatividad que la sociedad requiere pues son catalogadas del otro lado y son situadas en otro lado que ni uno mismo sabe, ¿no? Entonces, también para esto la religión también sirve como un marcador de identidad para decirte de qué lado debes de actuar, ¿no? Y esto yo lo narro por ejemplo en la historia de que a mí siempre me fascinó ver el Cristo negro y siempre el misterio de qué habrá detrás del sendal, ¿no? Detrás del trapito este que le ponen porque no puedes casi que no hay imágenes de Cristos desnudas y mucho menos el Cristo es bastante pues bastante ambiguo también porque tampoco no sabes si es hombre o si es mujer no tiene genitalia regularmente los Cristos no tienen genitalia entonces para mi sorpresa cuando yo estaba cuando yo era pequeño y estar viendo el Cristo del crucificado el Cristo negro este que en el viernes santo uno pasaba a besarle uno pasaba a darle la reverencia a mí se me ocurrió besarlo en la boca y el sacerdote me dijo ¿qué haces? ¿acaso eres del otro lado? entonces por una parte está la familia está la sociedad está la cultura que te sitúa en un lugar que tú ni siquiera sabes que es del otro lado pero sabes que no es del mismo lado que comparten esa visión por otro lado está la religión está el sacerdote está el ministro que te está diciendo desde el púlpito tú no encajas aquí tú no eres bienvenido aquí porque hay conflictos entonces también la religión te va a ir formando ¿no? entonces pero no solamente eso porque también el otro lado tenía connotaciones casi mitológicas así como que casi como igual lo que dice Heródoto de los etíopes ¿no? allá en Etiopía donde casi aparece todo esto las tierras bucólicas donde los árboles dan frutos doce veces al mes bueno casi que para nosotros el norte el brincar el río Bravo también para venirse a Estados Unidos casi que era como ese sentido de tierra de tierra prometida era de pronto el otro lado también se convertía en algo atractivo en algo para poder lograrlo ¿no? pero para eso bueno tiene que hacer este recorrido esta travesía de de atravesar o cruzar el río Bravo entonces como que en mi cuerpo yo siempre supe que estaba en el lugar equivocado con la gente equivocada con la cultura equivocada y cuando por las noches yo oía a mi madre rezar que a ti este clamamos los desterrados hijos de Eva yo me sentía realmente desterrado de mi propio cuerpo llevar en mi propio cuerpo el exilio o ser mi propio cuerpo el exilio sin saber cómo integrar mi orientación sin saber cómo integrar mi persona de alguna manera este estar viviendo en este perpetuo exilio sin tener que salir de la cultura pero al mismo tiempo sabiendo que no encajas entonces fue acá en Estados Unidos donde como que todas estas ideas fueron madurando fueron madurando al entrar en contacto con todo lo que habían realizado las feministas chicanas especialmente Gloria Anzaldúa que comenzaba a hablar de este tipo de fronteras psicológicas de abrazar la ambigüedad o de lo que ella llama nepantla el estar bien de no ser ni un lado ni del otro y entonces dije bueno creo que por aquí hay este hay posibilidades de acercarnos a los textos bíblicos y yo estaba yo quería hacer mi yo quería hacer mi doctorado mi tesis sobre Gloria Anzaldúa y el evangelio de Marcos pero después descubro a la Judy Butler y con la Judy Butler prácticamente me cambió totalmente todo el panorama porque me dio nuevas herramientas para considerar especialmente el cuerpo porque unos cuerpos porque unos cuerpos son considerados como vidas vivibles y porque otros cuerpos no porque unos cuerpos incluso después de ser asesinados de ser este asesinados deshumanizados porque todavía no se puede ni siquiera dar el privilegio de lamentarlos de llorarlos entonces el lamento ni siquiera ni siquiera es igual para todos los cuerpos y ella va a grumentar porque va a decir hay cuerpos que todavía no fueron considerados tales o sea el simple hecho de que uno sea que viva no significa realmente que viva una vida vivible una vida con posibilidades no significa que la sociedad le reconozca a uno la humanidad y le dije bueno la comunidad LGBT yo creo que sabe bastante bien lo que significa no vivir una vida vivible de tantos cuerpos de tantas personas que yo encontré en mi ministerio de personas que las mataban de personas que nadie las lamentaba de personas que que terminaban si al caso con una nota en el periódico local de crimen pasional y estos son cuerpos que no importan ¿por qué? porque aún después de muertos no hay quien los lamente no hay quien les llore no hay quien de alguna manera les legitime un poco de humanidad y bueno utilizando las palabras de Judy Butler es que dichos cuerpos realmente nunca fueron considerados vidas para que un cuerpo sea lamentable lamentado primero tiene que ser considerado vida entonces esto fue lo que traté de hacer fue como me enganché con Judy Butler y para decir bueno yo creo que en la historia de Jesús hay muchos cuerpos hay muchos cuerpos que no fueron realmente considerados nunca vidas ¿por qué? porque aparecen siempre en esta vulnerabilidad en esta precariedad desempeñando roles que no les corresponden o confrontando situaciones en las cuales se pueden ver se pueden confundir los roles de género y si el ser hombre o el ser mujer no es dado por la naturaleza ni biológicamente hablando entonces se puede ambicionar una manera diferente de ser considerado vida o de ser considerado cuerpo entonces este en el primer entonces en el primer capítulo pretendo justamente en una especie de confesión de decir aquí estoy yo con este cuerpo que es ambiguo que no este puede ser clasificado tan fácilmente acercándome a estos textos bíblicos utilizando las herramientas de muchos teoristas y entre ellos la idea de Judy Butler y no solamente en cuestión del género porque Judy Butler es muy famosa en cuestión del género en especialmente sus dos primeros libros sino más bien a mí me interesa más bien la idea que tiene de la vida que se considera una vida para poder así cuestionar una nueva ontología porque si damos por hecho de que todos los cuerpos ya tienen vida pues nos vamos a dar con muchas sorpresas que esas vidas prácticamente algunas son invivibles algunas vidas no tienen posibilidades y otras ni siquiera han llegado todavía a la esfera de lo humano y después en el segundo capítulo analizo la figura de dos mujeres dos mujeres y un camino así como la novela dos mujeres que deshacen su género la historia la historia de la mujer que unge a Jesús y la esclava una esclavilla que está allí acusando a Pedro y que veo yo desde el punto de vista de estas dos mujeres primeramente que están hablando una habla con su cuerpo a veces esto es otra de las cosas que los biblistas no hemos puesto mucha atención pensamos que solamente el hecho de que se describa o que el personaje hable es que está transmitiendo algo pero hay muchos cuerpos que también hablan un lenguaje los cuerpos hablan y interpretar silencios a veces es muy difícil entonces lo que yo analizaba en la historia de la mujer que unge a Jesús es un cuerpo de una mujer que es independiente que aparece dentro de la narración de la narración de Betania y que desaparece que realmente no está sujeta al hombre si es que tiene marido no sabemos es anónima pero sin embargo su cuerpo parece que se vuelve universal al ungir y al reconocer a Jesús y bueno lo que trataba de demostrar es que la mujer hace o revela el cuerpo que entran en una ética del descaramiento ahí comienzo a hablar también con todo criticando un poquito nuestra cultura latina que ha estado impregnada del marianismo a la mujer se le ha invitado siempre a imitar a María pero no a la María que nos presenta Ariel o a la María que descubrimos en los evangelios se nos presenta a imitar a una María que no habla que está dócil que está sumisa que no dice absolutamente nada y que bueno que sigue siendo esclava que sigue diciendo yo soy la esclava del señor del varón por eso yo argumento que incluso los machos pobres de latinoamérica tienen el privilegio de tener una esclava de tener a alguien que les cocine de tener a alguien que y todo esto se convierte en una virtud entonces como que el ser bien criado o bien criada siempre implica esta idea de someter el bien el criado el buen criado o este es alguien que no cuestiona es alguien que no reta entonces como que yo estaba tratando de desarrollar una hermenéutica una hermenéutica malcriada una hermenéutica de alguien que cuestione esas estructuras de poder de género entonces con estas dos mujeres y con la muchachita yo he estado bastante influenciado en mi lectura de Marcos por el acercamiento de un señor aquí de la universidad de Chicago que hace ya algunos años él jura él demuestra o él argumenta o él tiene esta hipótesis que dice que Marcos realmente no solamente Marcos ahora está argumentando de todo el Nuevo Testamento imitó la manera de escribir de Homero este y va comparando pasaje por pasaje de la Iliada y de la Odisea con las narraciones de Marcos y uno dice pues es bastante bastante similar de verdad que uno uno para reconocer uno se queda se queda este se queda sorprendido entonces él va él va comparando los pasajes de la Iliada y la Odisea con pasajes exclusivamente de Marcos y pues de verdad hay bastante similitud por ejemplo ahorita estoy trabajando el joven que corre desnudo el joven que corre desnudo con el joven que aparece en la Iliada y la Odisea y es muy 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 similar muy similar entonces su hipótesis es de que Marcos que todas las personas que aprendían el griego lo aprendían teniendo la base como gramática este a Homero entonces estaba guiando con la idea de la de la muchachita este posiblemente Marcos también esté haciendo una ironía si esta hipótesis es correcta entonces es probable que Marcos también nos esté ofreciendo una ironía y desde mi punto de vista interpretar las ironías en la Biblia es muy difícil es muy difícil ¿por qué? porque no sabemos la entonación de la voz no sabemos no sabemos exactamente cómo es que si hubo personas de testigos oculares y auditivos que escucharon la entonación de las personas que dicen que dijeron no sabemos exactamente todos esos detalles yo por ejemplo argumento que el centurión el centurión todo el mundo dice que es el primero que hace la confesión de fe yo creo que no yo creo que es una ironía bien pudo haber dicho verdaderamente ser el hijo de Dios y mírenlo cómo acabó este entonces yo también creo que pienso que en la historia de esta muchachita cuando está acusando a Pedro yo creo que también hay una especie de ironía donde se cambian los roles donde se cambian los roles entre los personajes uno que intenta ser discípulo cuando en realidad no lo es a pesar de que había dicho aunque todo mundo te abandone yo no te abandonaré en cambio la otra parece que está haciendo una confesión de fe sabe que es Galileo bueno entonces como que a veces a lo mejor ese punto puede ser más difícil porque no lo he desarrollado todavía en estar comparando exactamente cómo si es posible que este Marcos realmente imitó imitó a Homero a la manera para narrar la historia de su héroe para narrar la historia de Jesús y ya en el tercer capítulo analizo también la historia de un personaje que carga el cántaro de agua pues a mí una vez me preguntó mi este mi asesor me dijo tú ves esa historia tú ves esa historia porque realmente crees que así Marcos la presentó la historia del joven que carga el cántaro de agua o realmente la ves solamente por tu experiencia no entonces realmente si ustedes presentan esta historia a la mejor a la comunidad LGBT y dicen bueno de pronto si a uno siempre lo han estado acusando de que no es lo suficientemente hombre porque vistes de tal color llevas la ropa de tal manera te mueves de esta forma y si Cicerón decía que al impúdico y al afeminado se le conoce en la manera de caminar en la manera de hablar y también todos los instrumentos están catalogados en masculinos y femeninos todo lo que este el la hoz el machete todo esto era aumentar la hombría la virilidad del hombre pero nunca un cántaro y de pronto que te presenten en una historia la idea de un hombre cargando un cántaro de agua en pleno día pues como que tú dices aquí por lo menos hay que verlo con como que las banderas rosas te empiezan así ups 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 aquí hay algo aquí hay algo que por lo menos a uno lo puede le puede le puede cuestionar y ya después cuando te metes a ver cómo la construcción del género de la masculinidad opera en el siglo primero esta persona si le aplicamos todos los criterios que se esperaba de un hombre pues no va a tener nunca la posibilidad de ser considerado verdaderamente un hombre y también el verbo que utiliza el cargar el cántaro es el mismo verbo que utiliza para cargar la cruz entonces yo argumento que ese hombre de alguna manera prefigura la deshonra que va a sufrir Jesús al cargar la cruz cuando carga su cántaro entonces porque todos los personajes todos los discípulos ejemplares en el evangelio de marcos si es que se puede hablar de discípulos ejemplares todos fallan no hay alguien realmente que trate de que rescate al discipulado en la comunidad de marcos y yo creo que esto lo supo bastante bien Mateo lo supo bastante bien Lucas que trata de una manera diferente el discipulado entonces yo argumento de que esa persona afeminada probablemente formaba parte del movimiento de Jesús y el cántaro el este la cargar el cántaro es casi simbólicamente prefigura lo que Jesús va a hacer al cargar la cruz entonces este y además casi que todos los discípulos que son vistos con mayor con mayor este más positivamente en el evangelio son todas las personas liminales son los niños son las personas que se mueven en esa ambigüedad en ese estado de nepantla en el no ser ni un lado ni de ser del otro o abrazar esa esa cuestión de lo abyecto que dice Julia que el esteba que el que no respeta límites que no tiene fronteras entonces como que esos personajes como que juegan muy bien al discipulado con Jesús porque Jesús aparece siempre fuera de lugar tocando cuerpos que no debería de haber tocado comiendo con cuerpos que debería de haber evitado invitando a cuerpos que debería de haber puesto a un lado como que ese es el modus vivendi de Jesús de estar compartiendo de estar viviendo con esos cuerpos y bueno después en el cuarto capítulo veo un poquito la figura de la figura de Jesús la identificación del pan un cuerpo que realmente pierde el centro cuando lo parte su propio cuerpo un cuerpo que está totalmente dislocado que ya no tiene centro que ya se mueve al margen entonces teológicamente para mí eso es bastante importante y finalmente el capítulo bueno no en el último capítulo sino en el otro capítulo en el capítulo quinto la muerte de Jesús la muerte de Jesús como un hijo de la chingada que estoy tratando de recuperar este sentido utilizando también la idea de Octavio Paz de este de este escritor mexicano de decir como para el mexicano solamente hay dos opciones o ser chingado o que te chinguen no hay de otra en la psique del mexicano o ser penetrado o este o penetrar bueno y esto por eso envuelve todo este sentido del hijo de la chingada y yo también argumento que Jesús no muere como el héroe no muere como el mesías heroico sino muere también como un chingado jodido por el imperio abandonado por los discípulos abandonado por su propio Dios y también desde el punto de vista erótico sexual también el exponer un cuerpo desnudo pues es bastante provocativo porque una persona que era incapaz en el siglo primero de no defender su cuerpo de no proteger su cuerpo pues este equivalía como a una penetración muchas personas muchos este filósofos muchos escritores del siglo primero narran historias de personas que preferían incluso ver el acto de ver sin ser visto hay poder en la mirada que era más atractivo el ver a un cuerpo desnudo que realmente tener la relación entonces si Jesús realmente muere expuesto vulnerable prácticamente el imperio lo silencia lo calla y bueno después viene toda otra historia de querer de querer este redimirlo de alguna manera con la historia con la historia de con la historia de José de Arimatea toda esta historia creada también de Lucas para realmente para darle un poquito de humanidad al cuerpo de Jesús y bueno ya el último el último capítulo es donde le escribo una carta le escribo una carta a mi amigo Marcos para decirle cómo su evangelio ha sido aceptado y a veces mal entendido este porque mi hermenéutica siempre sigue esta hermenéutica de vida texto vida comienzo con las historias personales voy al texto bíblico y luego regreso otra vez a la vida entonces así como que cierro el círculo hermenéutico y eso es lo que intenté hacer por cierto fue muy complicado que aceptaran esta como tesis porque era un poquito rompía como los esquemas de lo que se pretendía hacerlo bueno este no sé me gustaría ahora abrirlo más bien yo sé que algunas personas de ustedes han leído el libro de antemano les agradezco que se hayan tomado el tiempo espero que estas humildes reflexiones por lo menos les inviten les inviten a ver el texto desde otro punto de vista a mí por lo menos me ayudó a poder sanar mi propia historia en relación con la Biblia y espero que también a otras personas les ayuden su proceso de integrar su sexualidad su cuerpo su otredad en relación también con el mensaje de Jesús así que estoy abierto a preguntas traté solamente de darles un panorama algo muy simple muy sencillo porque me interesa más bien lo que ustedes tengan que decir muy pocas veces los autores tenemos oportunidad de verdad de escuchar a los que nos leen así que bueno gracias Manuel por presentarnos a este Dios encarnado en fragilidad como dice la la teología tradicional lo que no se asume no se redime y al asumir nuestra fragilidad redime y salva nuestras fragilidades me parece ¿no? así que bueno ahí veo que hay algunos que ya han empezado a hacer preguntas yo le pediría a Claudio a Enrique que te las formulen ok hola Manuel sí muchas gracias Manuel por por darnos este espacio y por estar junto a nosotros la comunidad de Ñawi te menciono algunas preguntas que dice Gerardo que están aquí en el chat y también aquellos que se animen a poder decir la viva voz pueden prender sus micrófonos y charlar con Manuel hay una de Eleuterio dice que estás trabajando otros textos ¿no? puede adelantar algo de lo que estás estudiando ahora pregunta ¿no? ok bueno hace bueno este hace apenas dos semanas salió en la editorial Gerder un libro sobre que se llama masculinidad y otredad en crisis en las epístolas pastorales para las personas que estén interesadas también las pueden encontrar en esta versión digital este ahí analizo más bien la cuestión de masculinidad de los del que se hace pasar por Pablo de Timoteo de Tito y también las luchas de poderes que se presentan en esta en estas primeras comunidades y ahorita está hoy este yo siempre pensé que este cuerpos abyectos se me quedaron varios varios cuerpos que no incluí no los incluí porque llegó un viaje que tuve que realizar alguna cosa eso dije bueno tuve que matar a mis personajes entre ellos tuve que matar al joven que corre desnudo entonces ahorita ahorita este yo iba trabajando muy bien hasta que me llegó el COVID y ya hace tres semanas que no tengo energía para escribir este ahorita estoy escribiendo la segunda versión de cuerpos abyectos y ahí estoy incluyendo a la familia de Jesús este el día de ayer tuvimos una una exposición maravillosa y dije cómo es posible que a veces cuando cuestionan símbolos o figuras como que la gente reacciona a veces tan tan apasionadamente verdad la figura por ejemplo de María entonces lo que hice lo que estoy haciendo en este libro que voy es que voy a decir que ya tengo bastantes como cuatro cinco cuatro capítulos ya completos primero analizo la figura de Jesús la familia de Jesús en el evangelio de Marcos yo mi opinión mi humilde opinión es de que Jesús es bien antifamiliar y la misma familia la misma familia de Jesús no sabe qué hacer con Jesús primeramente los parientes se lo quieren llevar porque creen que está loco después viene todo el discurso de los escribas que vienen desde Jerusalén a Galilea para someterlo porque tiene a Bezebú y después viene la madre que no la menciona como María la madre y sus hermanos que también se lo quieren llevar entonces dije bueno como que todo el mundo se quiere llevar a Jesús este pobre Jesús y probablemente porque su idea de familia es bien antifamiliar no es la familia que nosotros pensamos verdad o la familia patriarcal entonces eso es lo que estoy realizando ese capítulo otra de las cosas que estoy incorporando es la idea de la ecología y de los animales aquí en Estados Unidos hay muchísima muchísimas personas que están hablando ahorita en defensa de los animales y lo que se está escribiendo en relación con la Biblia es increíble entonces le dediqué todo un capítulo a Jesús con los animales en la tentación porque es interesante como en Marcos como que esta idea de la tentación solamente pues no es tan tan desarrollada como en Mateo y como en Lucas y estoy argumentando que Jesús con los animales es prácticamente como una idea del discipulado que también ofrece a los no humanos y aquí estoy utilizando mucho como teorista de Luz y Gutari estos dos filósofos franceses entonces este Jesús que transgrede o que trasciende jugando un poquito con la idea de 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 la idea de que el humano puede entrar en relación con lo no humano y pensar como lo no humano entonces y luego también analizando la figura del gallo la figura del gallo en la pasión juega un papel importante pero a nadie le ha llamado la atención el gallo entonces le dediqué un capítulo totalmente al gallo donde argumento prácticamente que el gallo simboliza también muerte resurrección simboliza prácticamente la vida de Jesús lo que le va a pasar al gallo o lo que le pasa al gallo o lo que anuncia el gallo es lo que Jesús ha venido anunciando bueno esos son los adelantos cuestión también de la de los árboles estoy también hice el estudio sobre la higuera estéril y y bueno todo el mundo no sabe qué hacer con ese texto porque ven a un Jesús bastante iracundo yo más bien estoy viendo que Jesús utilizando las palabras de de luz está desarraigando desenterrando a la a la higuera del lugar porque está con el lugar equivocado asociado con el templo asociado con la injusticia y prácticamente lo está removiendo a otro territorio al territorio de su reino y este y después analizo la figura del joven que corre desnudo y ahorita estoy con la muerte con José de Arimatea porque parece ser que el hino el lienzo el sindón que recorre el joven desnudo donde envuelven el cuerpo de Jesús y después donde aparece la resurrección parece que forman una 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 trinidad una triada ¿no? entonces ahorita estoy allí estoy en el último prácticamente en el último capítulo este y bueno primero saldré en inglés y luego a ver si encontramos patrocinadores para que salga en español porque también para publicar en castellano es muy complicado esto es lo que estoy realizando ahorita en cuestión de investigación gracias Manuel ahí había una pregunta de Matías también que preguntaba el autor estadounidense que vos nombrás y que hace este paralelismo entre Homero y Marcos a este McDonald McDonald si gustan les puedo yo creo que yo tengo por aquí el este su libro su libro este déjenme ver yo creo que yo yo sí aquí lo tengo si gustan se los puedo enviar porque además está en una página en una página donde están los libros no sé cuestión de si a ustedes les interesa les puedo enviar el libro este es este McDonald se llama y el libro se llama Omeric Epics Gaspolomar Dennis R. McDonald muchas gracias Manuel y si nos dejas te lo vamos a agradecer ahí Sebastián también pedía la palabra para hacerte algunas preguntas Sebastián claro que sí bueno hola Manuel la verdad que se escucha bien ahí la comunicación sí bastante bien bueno nada agradecerte la verdad por el espacio estoy a la mitad del texto saboreándolo muy a gusto sinceramente la experiencia que sea desde lo autobiográfico y que puedas entramar un diálogo con estos autores como decía Gerardo actualizando el pensamiento cristiano digamos en diálogo con estos autores la verdad que me pareció muy lúcido pensaba en algunos amigos amigas cercanos entre ellos una amiga Cassandra trans que bueno ella me decía acá en el norte de Salta mira Seba vos con esto que venís de la iglesia pero yo para ustedes soy puta negra india ¿no? o sea decía con esas marcaciones de su cuerpo y con esas marcaciones digamos de una frontera que la iglesia digamos imponía ¿no? y le había hecho saber digamos que ella era del otro lado digamos ¿no? que ella no pertenecía a ese espacio digamos eclesial entonces por ahí en esta en esta experiencia por ahí también que uno va viendo de muchas personas del LGBT que se encuentran en una situación de marginalidad en los espacios eclesiales yo te quería pedir preguntar digamos ¿no? que nos cuentes tal vez cómo este puente de lectura teológica hermenéutica ha servido en tu espacio de círculos bíblicos ¿no? cómo ha atendido esta nueva forma de leer digamos la Biblia de entender un puente porque bueno sinceramente este cuesta cuesta de alguna manera poder hacerles notar que la inmensa riqueza y espiritualidad que tienen y por estas marcas que han dejado que le han impregnado estar en el otro lado y no pertenecer a un espacio eclesial aunque se saben queridas y amados por un dios que es que es diverso ¿no? y que empiezan a aparecer otras 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 este otras perspectivas digamos de lo teológico que empiezan a darle espacio a la diversidad ¿no? entonces este un poco ese mi planteo mi pregunta era si nos podés compartir cómo en ese acompañamiento de de estos colectivos esta hermenéutica se ha hecho carne ¿no? gracias de vuelta Manuel este gracias gracias a usted por sus palabras este bueno primeramente la idea también de la autobiografía fue para hacer un poquito menos densa a Judy Butler si ustedes han tenido la oportunidad de leerla no es fácil leerla es muy complicada y más este leerla en inglés este entonces la manera de bueno se ha ganado el premio a la peor escritora que da una revista filosófica muy este muy famosa entonces no es muy no es muy este no es muy fácil leerla y su prosa es densa de verdad su pensamiento filosófico es muy denso entonces traté de de hacerlo menos denso al incluir estas historias y también de alguna manera para que tuviera la gente se pudiera conectar yo sé que a lo mejor muchas personas se quedó ah usted es el del joven del cántaro en la acá en México tú eres el del joven del cántaro bueno todos con el joven del cántaro Nachito el machito todo el mundo está con Nachito el machito entonces esto de entramar de poner en diálogo con la filósofa con pensadores con teoristas esto fue una de la manera de de guardar el balance el equilibrio ahora en el trabajo ya pastoral este pues primeramente yo creo que es estamos tratando de comenzar de abrir camino nuevamente antes tenía un grupo yo de la comunidad LGBT pero la iglesia nos censuró me censuró a mí me prohibió este me prohibió enseñar me sacó del seminario y no puedo regresar ni a la diócesis entonces con ese era donde estábamos nosotros justamente cuando salió este libro tratando de ver cómo lo leíamos y lo ponía y veíamos para que le dieran vida este ahora estamos tratando de formar otro grupo ahora este virtual que lo vamos a comenzar en el próximo mes en enero y vamos a tratar estos temas estas hermenéuticas porque yo creo que necesitamos crear estos espacios porque estos cuerpos ahora son visibles ahora preguntan ahora forman una familia ahora quieren integrar también su espiritualidad este y yo creo que una de las cosas que tenemos que como que la como que nuestra moral es bastante tenemos una moral bastante enfermiza bueno ya lo decía Nietzsche es en el anticristo nuestra moral cristiana cuando la persona está buena la condenamos que se va a morir sus prácticas son del demonio pero ya cuando se está muriendo entonces si le damos la salvación y a mí me queda bastante clara una idea de cuando estaba trabajando con la comunidad LGBT con los enfermos del SIDA había una persona que me dijo ¿sabe qué? no me venga a hablar nada de Dios no me venga a hablar de la religión cuando yo estaba bien siempre fui un pecado siempre me quisieron convertir en algo que yo no era y ahora de que estoy muriendo quieren venir a predicarme a un Dios de amor déjenme morir con dignidad que es lo único que me queda y yo creo que para mí eso fue como de verdad una manera de reflexionar y decir parece que así hacemos cuando la gente está enferma queremos que se come el caldo de pollo pero cuando está bien no le ofreces nada no lo visitas bueno entonces como que estoy viendo nuevamente cómo reconectarme y cómo hacer ministerio nuevamente con la comunidad LGBT y cosa que no ha sido en mi experiencia no ha sido nada fácil porque la Biblia no ha sido nada amigable para esta comunidad siempre la han aprendido con el estigma con dándole el bibliazo condenándolo al infierno sacándole los textos de terror fuera de contexto entonces como que la Biblia ha servido para todo menos para darle vida a esta comunidad y yo creo que tenemos una responsabilidad moral con esta comunidad para decir ustedes también son los hijos son las hijas amadas amados para estar en la mesa del Señor Manuel Muchísimas gracias Manuel si bien ya estuvimos redondeando tu hermenéutica lo mismo Germán Leónel pide si te puedes esclayar en este tema de la hermenéutica y Alfredo Flores nos dice a qué te refieres con ética del descaramiento ok bueno primeramente la la ética bueno la hermenéutica en la la idea de hacer una hermenéutica del otro lado es una hermenéutica que en la práctica le dé voz a los que no han tenido voz dentro del mismo texto narrativo por ejemplo si nadie se preocupa del gallo bueno vamos a ver qué nos dice el gallo este yo sé que no hay muchas este mucha información y a veces vamos a ir a estar especulando pero algunas miren por ejemplo hablando del gallo yo descubrí de que hay un que hay un este evangelio apócrifo del gallo precisamente en la versión de Etiopía y el gallo Jesús lo resucita en la última cena y el gallo va a espiar a Judas y viene y le reporta a Jesús lo que Judas hace entonces como que tú dices bueno como que en una tradición por lo menos siempre ha habido la curiosidad o de nombrar a los que no se nombran no esta desde el siglo con los apócrifos de darle nombre a los personajes o llenar vacíos entonces mi hermenéutica es de alguna manera ver textos donde tomar siempre el lado de los oprimidos o de los que no tienen voz o de los que han sido silenciados por el mismo texto por ejemplo si estudio la historia de la conquista o de la liberación del pueblo de Israel pues en vez de tomar partido por Israel de que Dios entró con brazo firme con brazo mano extendida para liberarlos bueno ponte del lado de los cananeos de los amorreos de los que buceos de los que ya tenían la tierra está bien que tu Dios quiera que tú no sufras opresión pero tampoco tienes que venir a quitarme la mía entonces como que esta es la dinámica en cuestión de ponerla en práctica lo que yo parto de la de la experiencia de la teoría de la hermenéutica del otro lado y es una hermenéutica que que va estar en siempre en relación con otras hermenéuticas de grupos minoritarios una hermenéutica también que va a tomar en serio el cuerpo una hermenéutica que va a tomar en serio este tipo de fronteras de borderland de periferia de marginalidad una hermenéutica que también va a tomar en cuenta primeramente también la idea de Nepantla de esta ambigüedad o sea todos estos tipos de de conceptos se van a mezclar para dar vida para dar acercamiento a estos textos bíblicos no estoy tan preocupado por la historicidad del texto en sí sino más bien como el texto mismo invita a releerse este no estoy tan preocupado por si existió o sea utilizo el método histórico crítico utilizo las otras herramientas pero no me preocupo tanto si realmente es así como el autor intentaba decirlo o hacerlo sino más bien estoy más preocupado por el texto como polisémico abierto a ser reinterpretado y bueno uno lo va a ir reinterpretando desde diferentes puntos de vista en cuestión de la de la ética del descaramiento utilizo más bien aquí la idea de Emmanuel Levinas el concepto del otro y de la cara y estaba jugando con esta idea este para para este filósofo para Emmanuel Levinas el encuentro del otro siempre resulta puede resultar en hospitalidad o puede puede resultar en en violencia y bueno Emmanuel Levinas va a hacer toda esta filosofía del rostro del rostro del otro que te invita a recibirle y que te va a invitar también a escuchar la voz de Dios que dice no matarás bueno y va a utilizar varios textos Emmanuel Levinas entre ellos el texto del génesis el encuentro que tiene Jacob con Esaú si ustedes recuerdan en la historia esta de Jacob con Esaú este Jacob tiene miedo porque primeramente cuando dejó dejó a Esaú Esaú lo último que escuchó cuando muera mi padre lo voy a matar Esaú este Jacob se va con el tío Labán regresa entonces pero entonces en ese regreso Emmanuel Levinas va analizando de alguna manera psicológicamente lo que va pasando por la mente de Jacob como el miedo lo va moviendo pero también se va moviendo con la idea de que lo puede recibir en hospitalidad y luego ya después en el encuentro del texto cuando Esaú lo abraza y Jacob ahora ya Israel lo abraza y dice ahora sé que ver tu rostro es ver el rostro de Dios como que de esa historia Emmanuel Levinas empieza a desarrollar toda esta ética de decir el rostro del otro recuerden que él viene de toda la experiencia de los campos de concentración donde se estaba preguntando por qué no fueron capaces los otros de ver en el rostro nuestro el rostro de Dios que decía no matarás y entonces por eso va a estar desarrollando toda esta idea y lo que estaba tratando de decir es cuando tú te quitas el rostro o cuando te haces vulnerable te haces precario cuando tú te expones a la otra persona es cierto corres el riesgo de ser maltratado de ser rechazado de ser violentado pero también el otro o la otra persona te puede recibir en hospitalidad te puede recibir te puede recibir como el hermano como la hermana entonces es a través de ser vulnerable de ser un cuerpo expuesto y esto va también en la cuestión de de la confesión cuando uno sale del armario y dice soy gay se asume como gay es cierto que hay miedo hay temor pero también al mismo tiempo la otra persona te puede recibir en tu vulnerabilidad te puede recibir también dentro de te puede recibir con toda tu precariedad entonces la ética la ética del descaramiento lo que estaba tratando de decir es este si esta mujer que yo le llamo Paula en honor de mi vecina se presenta vulnerable se presenta como lo que ella es es capaz de ver otro cuerpo y el otro cuerpo también es capaz de verlo entonces entran en este contacto de una ética de solidaridad no una ética de muerte sino una ética de la vida porque se han han leído bien el rostro del uno del otro una lee el rostro de que es el mesías el consagrado el ungido y el otro ve la mujer que es triplemente marginada por ser mujer por no tener posiblemente marido lo que sea ver el rostro también de Dios entonces entran en esta en esta solidaridad en esta ética de solidaridad no de vulnerabilidad de precariedad no sé si a lo mejor bueno a lo mejor si siguen leyendo a lo mejor van un poquito a ver cómo se desarrolla esta ética o lo que pretendo ahora lo estoy haciendo con la figura de este y creo que por allí había visto una pregunta sobre sobre este José de Arimatea primeramente recuerden que es bastante difícil saber si históricamente parece que este es un un personaje creado porque Marcos precisamente acababa de decir de que todo el Sanedrín estuvo de acuerdo en la muerte de Jesús todo el Sanedrín y de pronto aparece alguien prominente del grupo del Sanedrín que viene a buscar el cuerpo que va a pedir el cuerpo de Jesús y aquí toda la idea de que si Jesús tuvo un cuerpo un entierro digno o no lo tuvo ¿cuál es la función? porque bueno ustedes saben que Dominic Crossan hace una década estaba diciendo argumentando de que el cuerpo de Jesús se lo comieron los perros y había mucha y eso era lo que comúnmente todos los cuerpos de los crucificados terminaban en la fosa común donde eran devorados por los perros hay muchísimos testimonios entonces este ¿cuál es la función aquí? bueno yo estoy viendo también a este en José de Arimatea y en este libro que estoy argumentando todos entran en un proceso de discipulado tienen que dejar algo todo el mundo tiene que dejar algo entonces también José de Arimatea entra en una ética de solidaridad de ver al rostro de ver en la muerte del crucificado del maldito porque así lo decía el deuteronomio el levítico maldito el que cuelgue del madero así lo dice toda la tradición judía ver en el rostro de ese maldito como Dios está actuando pero también se tiene que desprender de sus conceptos que él tenía del sanedrín de la teología del poder de la teología del dios del sistema de pureza entonces este también es otro tipo de ética una ética de solidaridad con un cuerpo que ha sido violentado que ha sido prácticamente deshumanizado y que se lee no desde la experiencia del dios poderoso sino de la experiencia del dios marginal del dios que prácticamente está ausente en la narración del evangelio de martes si Manuel justo te ibas a poner en punto esta pregunta sobre José de Arimathea pero también una pregunta sobre Rebequita de esta malcriada que trae la vida de Siboa Pedro ¿no? este Pedro que se pone también del lado opresor y que ella es la discípula dice si hay otro personaje como Rebequita en los evangelios ¿no? que es esa malcriada que nos trae a la vida digamos yo estoy viendo gracias yo estoy viendo la idea del bueno la idea estaba tratando de ver si Marcos hace lo mismo con la historia del centurión para muchos biblistas casi para la mayoría creen que el centurión hace hace esta idea de que bueno hace esta transformación discípular ¿no? de haberle dado muerte o estar involucrado en la muerte de Jesús después hace esta confesión de verdaderamente este era el Hijo de Dios lo que a mí me llena lo que a mí no me convence es de que el centurión hacían votos hacían votos al emperador y luego otra vez el centurión aparece por ejemplo en relación con en relación con Pilato en relación con el poder cuando José de Arimatea le pide el cuerpo Pilato le manda reunir al centurión entonces como que no hizo ningún avance en el en el camino discipular tengo un artículo que acaba de salir en la revista Concilium sobre el joven que corre desnudo y ahora lo he analizado más y ahora he visto también que Marcos hace algo muy similar parece ser que lo presenta como como discípulo también este el personaje todo mundo lo interpreta como que que fue un cobarde que corrió pero se olvidan de los que han corrido primero los primeros que corrieron fue Pedro Santiago y Juan y el otro de alguna manera permanece él corre cuando los otros ya han corrido bueno juego con esta idea y la otra lo que también estoy viendo es que realmente no corre o sea si los otros logran agarrar el sindón el vestuario la túnica su túnica está allí él está presente por medio de la túnica la túnica es una extensión de su cuerpo de su persona y lo mismo que le pasa al cuerpo de Jesús le pasa a él entonces estoy viendo también por allí ahora viendo cómo esta idea de este joven de alguna manera también entra como en este proceso de Rebequita de traer vida y con esta manera estaría viendo estaría tratando de ver que en el movimiento de Jesús hay cabida también para gente que no se comporta como se comportaría un verdadero hombre sino que hay un afeminatus que es capaz de permanecer hasta el final y que si él no habla su ropa habla como decía tertuliano si no puedo hablar deja que mi ropa hable la ropa habla la ropa tiene un código pero hay que buscar otras herramientas para interpretar la ropa entonces ya no es la ropa desde el poder es una ropa que está prácticamente en la misma idea una ropa que está en manos de los soldados así como va a estar la ropa de Jesús en manos de los soldados en el capítulo siguiente entonces como que Marcos hace exactamente lo mismo quería trabajar también el tema del evangelio secreto de Marcos pero es bastante difícil desde el punto de vista de la crítica textual entonces por eso es que lo dejé a un lado pero yo creo que Marcos tiene esa intención esa intención de hacer sus personajes no se llega al discipulado de un momento para otro o sea siempre continuamente como yo lo analizo en el evangelio de Marcos siempre hay este proceso donde la gente tiene que dejar literalmente todo unos dejaron la red otro dejó el cántaro el otro deja la ropa para poder verdaderamente incorporarse a un movimiento vulnerable precario del margen y que es desde el margen desde la insignificancia donde Jesús revela el Dios el Dios que después de todo no está con los poderosos sino con la gente que es como él como ellas perdón mi pregunta iba más bien dirigida hacia la figura femenina porque a mí lo que me llamó la atención de tu libro fue que era bastante amplio por lo que las anticipaciones que has estado dando tus escritos son muy masculinos digamos desde el gallo desde la figura del joven del centurión etcétera etcétera y realmente a mí lo que me gustó de cuerpos abyectos es que es mucho más amplio porque abarca las mujeres los varones si querés el colectivo LGTBIQ+. Entonces de ahí se enfocaba mi pregunta con respecto a Rebequita si evidentemente no hay en este periodo de estudio algo femenino trataba de guardar el balance pero ahora lo abrí más bien entre lo humano y lo no humano todavía estoy viendo con las mujeres porque las mujeres muchos biblistas piensan entre ellos Raymond Brown uno de los más conocidos en el mundo católico de la historia de la pasión cree que las mujeres realmente están allí como damas de la caridad que no ayudan a Simone de Arimatea el otro lo baja pregunta compre lino y las mujeres se quedan allí en suspenso nada más viendo entonces estoy todavía estoy tratando de a lo mejor en tu honor voy a poner a las mujeres no importa que me lleve otros dos meses investigando porque cierto parece que juegan una actitud bastante pasiva las mujeres primero las mujeres ven donde pusieron el cuerpo de Jesús eso ya lo traté de alguna manera con la muerte de Jesús que Jesús prácticamente no muere solo muere con la vista de la mujer y analizo todo el sentido de poder y entra ahí también la pregunta por ahí de Foucault el deseo de poder entre el que ve y el que es visto siempre hay uno que se pone como sujeto la otra persona como objeto entonces las mujeres ven donde Jesús queda después vuelven a aparecer en la tumba y es interesante que en el evangelio de Mateo dice que las mujeres estuvieron frente a la tumba entonces todavía no llego allí pero a mí me da la idea de que Jesús de la misma manera que fue envuelto y puesto en el pesebre ahora Jesús es envuelto y puesto en el vientre de la madre tierra y estoy tratando de verla desde un punto de vista ecológico como puede estar esta madre tierra generando vida y las mujeres pueden estar como matronas que van a recibir la vida que viene pero todavía te digo no sé todavía estas mujeres que hacen ahí en la tumba o solamente será como una manera de presentarlas para la otra escena donde van a ir justamente a la tumba y se van a dar cuenta de que el cuerpo de Jesús ha resucitado entonces sí en este libro que estoy escribiendo sí como que este aspecto de las mujeres no aparece pero bueno voy a tratar de ver cómo lo equilibro lo que pasa que estaba tratando más bien de ver la parte no humana Jesús en relación con el reino no animal y con el reino de los árboles argumentando prácticamente que Jesús también anuncia este reinado a los animales y que por los animales ha corrido sangre sangre de la salvación la sangre de lo divino y aquí utilizo otra vez a Emanuel Levinas él tiene un cuentito bastante cortito dice que cuando estaban en el campo de concentración había después de llegar de las horas de trabajo forzado donde todos los deshumanizaban dice para los nazis nosotros solamente éramos un grupo de de este de simios no de pero había un perro que él le llamó Bobby y el perro llegaba nos saludaba y dice y para el perro para el perro nosotros éramos humanos el perro reconoció nuestra humanidad cosa que los nazis no reconocieron la humanidad de los humanos entonces él hace toda esta analogía con la ley de que aparece en la biblia de que hacer con el animal descuartizado se la puede comer o no se puede comer y él dice que este perro el perro Bobby era tenía sus ancestros en los perros del Nilo una imagen muy bonita muy poética y yo digo también el gallo el gallo también tiene el gallo que aparece en nuestra narración tiene toda una historia también bíblica entonces como que en este libro sí me he tratado de enforzar más bien en el aspecto de ver lo animal de ver qué relación tenemos lo humano con lo no humano deberá de ser de dominio de explotación de consumo hablar de una nueva ética una nueva relación para lo no humano incluyendo también a a este a los árboles no a las plantas entonces como que por ahí me estoy yendo más bien en esto en esta investigación Manuel una resonancia y después una resonancia de Sandra Nancy y una pregunta de Patricia Sandra en su resonancia dice escuchando te tengo la intuición de cuánto más visibilizamos la divinidad en estos cuerpos abyectos también develamos lo no divino en una heterosexualidad obcecada y Patricia hace la pregunta si esta hermenéutica del otro lado y que sostiene la interpretación de estos textos si esta hermenéutica del otro lado no es una especie de ideología que se utilizaría para justificar el tema de la diversidad de género ok bueno primeramente gracias Pati por este tus comentarios por tu pregunta y también gracias a Nancy mi gran amiga Nancy este gracias yo creo que tiene lo correcto verdad de estar viendo la historia de la salvación en los cuerpos en cuestión de la pregunta de de lo y de la ideología y todo yo creo que tendríamos también que ver este si esta misma pregunta o esta misma preocupación la tendría con algún otro tipo de de acercamiento de hermenéutica o sería solamente esto esto sería más bien un poquito de ir de ir para ver de dónde estoy haciendo el diálogo ¿no? este porque a veces me da la impresión de que legitimamos ciertas hermenéuticas y vemos otras con sospecha entonces yo me pregunto ¿quién decide cuál hermenéutica se ve con sospecha y por qué? este estar legitimando una ideología ya de hecho está dando por hecho de que alguien tiene la verdad y alguien no y yo creo que esto es bastante peligroso especialmente en cuestión bíblico ¿no? ¿quién puede decir exactamente mi hermenéutica es la única mi método es el único? yo creo que todos estamos en la búsqueda estamos trayendo preguntas al texto bíblico yo no pretendo decir de que esta hermenéutica sea la verdad revelada yo solamente estoy preguntándole al texto desde el punto de vista de mi situación como lo hace todo mundo yo creo que uno de los primeros requisitos que tenemos que darnos con es que todos tenemos nuestros prejuicios estos son mis prejuicios yo se los estoy confesando desde estos presupuestos estoy leyendo el texto bíblico ahora que tengo la certeza y que puede apoyar esto y que puede ser una ideología ¿qué interpretación no es una ideología? ¿qué interpretación no es verdaderamente donde esté el autor donde está alguien que está leyendo? la biblia no dice nada es cuando uno la abre cuando entra este diálogo que la biblia comienza a decir pero también tenemos que ser honestos para decir traemos nuestras preocupaciones traemos nuestras limitaciones ¿no? Bien Manuel mucho agradecimiento por el chat y hay una resonancia de Ángela que supongo que hace referencia a la película La cabaña donde va deconstruyendo las imágenes de Dios como mujer negra la del espíritu como una mujer joven y la de Jesús un joven ¿no? Da gracia porque también tu texto hace de construir estas imágenes y Enrique Lombardo me había pedido la palabra Enrique Hola Manuel muchísimas gracias por no solamente por hablar la razón sino fundamentalmente creo que abrir el corazón a una perspectiva a una hermenéutica que evidentemente dentro de de lo que uno ha estudiado y lo que ha leído no estaba en mi horizonte me 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 ha ayudado a empatizar con con las historias con los personajes que pones en las historias con con el hecho de ponerle nombre a aquellos que no tienen nombre y ver y ver también que esta cuestión del otro lado cada uno personalmente me parece individualmente también con su historia personal si uno remira su propia vida está del otro lado si vive el evangelio el evangelio te hace de alguna manera estar del otro lado porque Jesús estaba del otro lado si si uno de alguna manera vive la vida de Jesús o quiere seguir su camino necesariamente tenés que ponerte del otro lado y eso me ha ayudado a ver otro contexto de vida que que evidentemente no estaba en mi en mi horizonte y y esto bueno me ha ayudado mucho a tener esa mirada esa mirada de ampliar esos horizontes más allá que en mis últimos años en mi vida ha habido cambios de mirada justamente y de respeto hacia colectivos totalmente distintos y abrirme a posturas con respecto a lo que vos citás en tu libro pero justamente esta mirada desde el evangelio esta hermenéutica que vos tratás fue totalmente reveladora y que moviliza fundamentalmente el corazón y lo empático con el otro en ese sentido te quiero agradecer mi pregunta ahora después de esta introducción va a esto de qué qué sentido entre comillas tiene todo esto que ahí la pregunta de uno los muchachos y vos les contestabas con esto de que te han prohibido justamente hacer una pastoral bíblica con respecto a esto de que te han cerrado las puertas desde nuestra entre comillas iglesia y cómo uno se siente ante cierta jerarquía y no solamente jerarquía sino laicos que están institucionalizados de alguna forma en una estructura de poder de hombres pollerudos entre comillas con sus atuendos y sus birretas de cardenales o lo que sea donde le importa más el el poder el falo como bien lo citás en tu libro que el empatizar y el ser transformados vueltos a la vida como como la esclavita lo ha hecho con Pedro y en esta cuestión de que se critica tanto dentro de esta institución a aquellos que tienen una mirada fuera del género binario de varón y mujer cuando hay tanto y en estos últimos gracias al Dios años se ha abierto a descubrir o a mostrar a revelar usando palabra evangélica a revelar toda la cuestión de abuso sexual y todo lo que ha pasado en la iglesia esos mismos que acusan son los que ocultaron y viven estas situaciones esa es mi pregunta gracias 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 este gracias enrique por tus comentarios por tus observaciones y pues yo creo que se abre camino verdad este es cierto la iglesia tiene que aprender a a estar al servicio del reinado de Jesús estar del lado de Jesús eso era lo que intentaba decir la carta que le escribía a Marcos para decir quizás tú te puedes preguntar o nos quedamos anclados en Roma en México en Chicago en el centro del poder y no nos desplazamos a la Galilea no nos desplazamos tú nos querías encontrar y yo creo que le hemos fallado como institución a Jesús y a su propio en varios momentos ahora yo veo esperanza gracias a al hermano Francisco que nos está recordando el valor del evangelio de ir al margen de ir a la periferia de ser una iglesia en salida y bueno gracias también a que sus comentarios como que ha dado una lucecita como para decir bueno esto es lo único que yo también intento hacer hacer ministerio con una comunidad si él dice quién soy yo para juzgar al homosexual o al gay o este o si ahora en su documento en este en su en la película este que le sacaron está hablando de una manera de reconocer de reconocer las relaciones entre personas del mismo género como que eso de esperanza de decir bueno yo creo que la iglesia tiene que ser más profética y ante todo ante todo yo en lo particular me muevo primero con el principio de serle fiel a los valores de Jesús a lo que yo creo que son los valores de Jesús de ponerme de su lado antes de pertenecer a una iglesia jerárquica yo pertenezco a Jesús y a sus valores y a su propuesta y por allí va mi lucha ahora que la iglesia como institución a veces esté más preocupada por otras por otros valores por otra por otra otras cosas bueno es el problema de la iglesia pero lo que yo sí veo es que gracias a toda la fuerza del colectivo LGBTQ este pues nos está también empujando a darle respuesta desde el punto de vista bíblico porque ya tienen rostro son visibles ya no son números no son grupos de masas ya son personas que vienen te preguntan te cuestionan entonces yo creo que lo que podemos hacer es simplemente es decir este podemos trabajar podemos ver ciertos textos podemos ver ciertos textos bíblicos incluso que pues que son bastante serían bastante amigables no por ejemplo yo ahorita estaba pensando en lo que vamos a hacer para enero con la comunidad LGBT por Zoom para las personas que quieran y quieran participar de este grupo este pues aparecen historias por ejemplo de Rudy y de Noemí una confesión muy importante donde tú vayas yo iré tu Dios será mi Dios donde tú mueras yo quiero morir aparece la historia de David y de Jonathan una historia donde tú dices oye Jonathan tu amor para mí era más importante que el amor de mujer decirle entre dos machos yo sé que esto da la idea de los héroes como del Gilgamesh y Enquido pero hay bastantes textos donde se puede pueden ver Pablo menciona un montón de hombres que están solos hombres y hombres trifena y trifosa esos nombres eran muy común entre la gente que se dedicaba a la prostitución y a la gente que practicaría el lesbianismo entonces si estas comunidades eran tan variadas en el siglo y tan plurales y tan diversas en el siglo primero y todos y todas podían coexistir ¿por qué hacer una iglesia de una sola voz? ¿por qué normar a una iglesia de una sola experiencia? cuando nuestra riqueza se puede más bien abrir y reconocer y esto es a una pregunta de decir de que cuál es este a dónde va su futuro dentro de la iglesia pues la verdad es que ahora pues ya no te pueden prohibir porque este mundo es virtual yo donde quiera que vaya abro mi pantallita y aquí ofrezco un curso entonces que te pueden sancionar y esto lo dice por ejemplo mi provincial él sabe lo que estoy haciendo aunque nunca me ha leído dice nada más con que no te lean el problema es que la gente no lee pero y además a quién le van a decir bueno no estoy haciendo negocio yo lo único que estoy tratando es de no estoy diciendo nada extraordinario solamente estoy poniendo preguntándole al texto ¿no? entonces este tampoco soy el mesías tampoco yo solamente soy un amante de la palabra que tengo mis a mis preguntas y eso es lo que hago no sé si tenga la verdad solamente cuestiono el texto y lo leo desde mi desde mi lado ¿no? entonces pero sí lamentablemente la iglesia la iglesia tiene esta doble moral ¿no? yo creo que todos han leído este libro de Sodoma este las luchas de poder en el Vaticano los mismos que te están diciendo que te vas a ir al infierno son los que están allá comiendo a cuerpo de rey los que hacen orgías los que se roban el dinero que son otros crímenes más graves desaparecen como el tema lo de las bermudas se desaparece todo el dinero del óvulo de San Pedro nadie sabe qué pasó allá en el Vaticano entonces esos son pecados graves y acá a la pobre gente le has creado una conciencia tan porque tuvo un mal pensamiento lo hemos deshumanizado tanto a la pobre gente que ni siquiera puede tener un gozo de placer del orgasmo se siente culpable la gente padre le confieso que me voy a tener una relación se lo confieso desde antes primero hazlo por el amor de Dios antes de que lo vengas a confesar pero la gente está así pero ese es un reflejo de la lucha moral de la moral tan retrógrada que se ha educado el miedo al cuerpo el miedo a la sexualidad que la gente ni siquiera respira como si fuera el único pecado pero bueno y son los mismos que te vienen a normar y son aquellos que ellos no tienen ningún complejo de moralidad ni tampoco hacen colas para confesarse pero bueno entonces a donde vamos a llegar ojalá y que yo tengo miedo que no aparezca muerto misteriosamente el Papa Francisco que de un ataque o de algo ojalá que Dios le dé vida y que siga siga siendo fuerte para seguir impulsando esta iglesia que sea otra vez iglesia de Jesús gracias Manuel me parece que ya lo tenemos que dejar descansar ¿no? porque este esta afección del COVID lo debe tener bastante cansado yo soy como Vicente Fernández mientras ustedes no dejen de aplaudir yo no dejo de hablar así dice este señor este no no con mucho gusto de verdad me siento honrado por por su interés este vean el otro librito si pueden por ahí el este de masculinidades en crisis porque también yo creo que hubo esta gran traición de un grupo que se quiso se quiso seguir fiel al otro lado de Jesús a estar del lado de Jesús pero el encuentro con el imperio causó conflicto y mientras mientras unos luchaban por una iglesia más más abierta contra imperio contra cultura contra organización el señor el que se hace pasar por Pablo vino y los cayó a todos los insertó a la iglesia jerárquica ¿no? entonces estas luchas de poder que siempre se dan y uno tiene que hacer sus opciones hay personas que desde que están en el seminario van a hacer carrera política y va a ser el futuro obispo desde el primer desde que el que pone el pie en el seminario uno ya sabe este tiene carrera política y se va a comportar como tal y en cambio otros que siempre estamos en el lado equivocado como Jesús bueno pero tu madre tenía razón cuando para consolarte de pequeño te dijo que eras una persona muy especial bueno que te conocemos y agradecemos tu honestidad tu valentía muchísimas gracias por permitirnos pensar de otra manera ser capaces de descubrir nuestros propios prejuicios como vos bien decís el lugar desde la ideología en la que cada uno de nosotros hace sus interpretaciones gracias Manuel por abrirnos la cabeza y seguramente los que no te conocían y ahora te están conociendo son los primeros que van a pedir que el año que viene te volvamos a tener en otro de nuestros encuentros pues aquí estoy soy materia disponible como dice la gente no gracias de verdad a ustedes yo sé que hay muchísima gente gente muy valiosa y gente que ha leído le agradezco a Ariel que no me puso en dificultades porque Ariel es una persona que merece todos mis respetos gracias a Sandra por ahí también a todas las personas que nos vamos haciendo caminos nos vamos haciendo voces y vamos tejiendo otros otros lienzos más coloridos más llenos de vida gracias por su tiempo y bueno esperemos que no sea la última vez que nos encontramos muy bien esto quedó grabado y va a estar subido en el espacio gracias gracias ya todo está dicho apocalipsis ay así se oye el misterio ya no me pueden quitar nada así que ya soy libre bueno gracias gracias